Hola amigos Hoy quiero compartir con vosotros lo que algunos que participaron en el curso anterior nos comunicaron al decirnos el bienestar, la paz y la tranquilidad con que algún familiar suyo había cruzado la barrera, la puerta para la eternidad. Con un bienestar y una tranquilidad extraordinarias usando mis enseñanzas y mis grabaciones de audio. Vosotros sabéis que desde la cirugía y la maternidad sin anestesia química la vida entera cambia cuando se aprende a vivir en respuesta biológica positiva y se respeta lo que cada palabra pensada o hablada significa en el ordenador biológico de nuestro cerebro. Pues bien, para cruzar esa barrera hacia la eternidad, hacia el bien infinito, Os recuerdo que un día u otro tú y yo tenemos que cruzar en respuesta biológica positiva y usando las enseñanzas básicas de la noesiología se cruza de la mejor manera posible. Os recuerdo que quedan pocas plazas para el curso del próximo sábado día 25. Un fuerte noes y abrazo. Mezclamos con un Kesü. Mezclamos la app, Gracias.